Bueno, pues bienvenidos a todos al tercer programa de Desde la Taberna, Mercado de Fichajes, esta nueva sección. Hoy jueves noche, muchos estaréis de fiesta, o sea que hoy no esperamos tener la audiencia que tuvimos el otro día, Pinchopote, Juevincho, aquí en Iruña le llamamos Juevincho. Y hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, Dani Power, antiguamente Zubieta Power. Dani, ¿qué tal? Muy buenas a todos, ¿qué tal gente? Lo primero, encantadísimo de estar aquí y bueno, tenemos cositas de las que hablar y seguro que en el chat también dan temas para ir hablando, o sea que... Sí, eso está seguro. Antes de nada, hay un tío que se hizo una cuenta de Twitch de Enzo Lefeismo, que ahora dice Chavales, ¿ahora qué hago? Tendrá que buscar otro nombre. Luego comentaremos eso. Sí, se pasó ayer por mi chat el pobre y le dije que era demasiado arriesgado, pero bueno, no parece que le vaya a salir muy bien, pobrecito. Bueno, 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 da igual. Markel, no sé qué orden quieres llevar en el directo, yo creo que lo primero es empezar, pues no sé si, Dani, te quieres presentar un poquito lo que haces, quién eres y todo eso. Vale, bien, bien. Bueno, Dani es mucho más conocido que vosotros, pero bueno. Joder, pero igual hay gente que no conoce. Para quien no te conozca, Dani. Vale, así bueno, para los que no me conozcáis, me llamo Dani, antes era conocido como Zubieta Power en redes y desde hace un tiempo cambié a The Power, porque hay contenido más de fútbol vasco y menos de la real. Soy, bueno, estoy en la Secretaría Técnica de Univistas de Salamanca, que es un equipo de primera red, también hago directos en Twitch y tal, contenido bastante parecido al vuestro en muchas partes, aunque es verdad que yo me centro muchas veces más en el fútbol base que en los primeros equipos donde creo que hay más gente también. Y nada, eso, cualquier tema que me deis comentar de fútbol base, de los primeros equipos, de fichajes, de lo que queráis, pues yo encantado. Justo, hemos tenido bastante movimiento. No sé si ha sido en el día de hoy que ha sido presentada la plantilla del Sanse, ¿no? La plantilla del Sanse de cara a la próxima temporada. No, la plantilla, no, la pretemporada. Los jugadores que harán la pretemporada, sí. No, el jueves, no, no, no. Las pretemporadas, las fechas de la pretemporada. La pretemporada, sí, y los partidos, sí, los partidos. Todavía no han salido los 11, pero bueno, la gente... Que creo que es contra unionistas, ¿no? Un partido. El último, el último, exacto. Vale, 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 sí. No está cerrado ni en qué campo es, pero lo tiene. De todos modos, bueno, yo he subido previas ya del Sanse. Tenemos pendiente, Markel y yo, a hacer la de dos a una, que es donde he necesitado un poquito más de ayuda. Pero, bueno, mi intención es hacerla de todos los equipos, también del Eibar y del Alaves. Entonces, intentar encontrar gente para que me echen un cable. O sea, ¿no estás tú solo en el proyecto? Bueno, a priori sí. Lo que pasa es que, como, hombre, el primer equipo, justo segunda división es la categoría que menos he seguido. Entonces, está bien siempre traer gente y tal. Y, bueno, habrá que ver, habrá que ver. Muy bien, yo luego... Antes que nada, yo querría hacerte una pregunta, porque hay mucha gente... Justo ahora ha habido mucho movimiento en la dirección deportiva de Osasuna. Se habló de que el Sevilla estaba interesado en Braulio Vázquez, que, desde luego, ha hecho una labor excelente en Osasuna, ya que entró cuando... Bueno, entró hace ya seis temporadas, no me falla la memoria. Y, bueno, ha conseguido ascenderlos y a hacer de Osasuna un gran bloque, ¿no? Pero siempre Braulio destaca un poco la labor de la Secretaría Técnica de Cata, en este caso Osasuna, el Secretario Técnico es Cata. Y yo creo que mucha gente, entre ellos yo, no tenemos muy claro cuál es el día a día o las tareas del día a día del Secretario Técnico, ¿no? Entonces, háblanos un poco de tu labor como Secretario Técnico de Unionistas. Entiendo que esto tampoco es una entrevista, ¿no? Pero, joder, me suscita mucha curiosidad, realmente, ¿no? Y creo que mucha gente también tendrá la duda. A ver, es diferente. Dentro de la Secretaría Técnica hay mucha gente trabajando. Yo no soy el Secretario Técnico, que es Antonio, hombre. Pero, quiero decir, entiendo que tiene que ser diferente la composición en los clubes de primera ref, que muchos, de hecho, van justitos en infraestructura de gente y tal, van cortitos, a los clubes de primera, como puede ser Osasuna, que encima es un club que, joder, que ha trabajado muy bien. Yo te digo cómo creo que puede ser, más o menos, porque también será diferente. Pero, básicamente, es los fines de semana verte partidos. El lunes o el martes, entiendo que los grandes equipos decidirán qué partidos van a haber, qué jugadores pueden seguir y tal, pues qué chivatazos les ha llegado. Porque esto es evidente. O sea, parece súper rudimentario, pero es así como se mueven luego los clubes. Y muchas veces es, oye, me han hablado alguien en el que confío de un chaval que le han visto y que parece muy bueno o lo que sea. O el otro día estuve viendo un partido y tiene buena pinta de tal chaval. Pues eso, luego, los lunes y martes entiendo que se hará un poquito la planificación, ¿no? De qué se va a ver ese propio finde. Luego, durante la semana, lo que se hará es visionar de partidos desde casa o partidos online, vaya. Y luego también, pues eso, la realización de informes. Por lo general, los clubes de primer nivel no sé cómo lo hacen. Nosotros solemos hacerlo por Dropbox y tal, que al final es eso, tener una base de datos común. Que yo, aparte, tengo una mía propia, porque yo también soy bastante autónomo y veo fútbol base por mi cuenta, porque eso, a unionistas los cadetes del Danokbad, pues hombre, le quedan un poquito lejos, lógicamente. Pero mi consejo sería ese, hacerlo más o menos así. Y luego, ya te digo, probablemente no se asuna y lo hagan un poquito llevándolo al siguiente nivel, ¿vale? Que será seguramente llevando mucha más estructura, programando mejor las cosas, de cuándo las hacemos y tal. Yo creo que, aparte de eso, tampoco habrá tanta diferencia entre las secretarías hoy. Me imagino que quizá lo que cambien sea tanto el número de gente que tienen en plantilla dentro de esa secretaría técnica como las herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, las herramientas en sí, no tanto. Lo que pasa es que yo he visto algunos informes, por ejemplo, de los grandes clubes, sobre todo el Athletic, que ha sido creo que el equipo que más ejercicio de transparencia ha hecho en estas cosas. Y sí que valoran más a los jugadores. Claro, al final, yo cuando veo un partido intento buscar al jugador que me ha gustado. Y una vez que me encuentro al jugador, yo hago como si fuese un jugador, ¿vale? Que escribo, yo qué sé, seis líneas del jugador de dónde juega, dónde creo que puede jugar, en qué destaca, en qué flojea, qué tiene algo así destacable que he visto. Yo tampoco suelo poner mucho más que eso porque creo que no hace falta. Los clubes de primera sí que tienen parámetros que se pueden medir incluso, de, ya te digo, pues métricas usando el Big Data, o incluso ellos tienen unos gráficos, ¿no?, para dar unas valoraciones de velocidad, yo qué sé, en el apartado físico. Un poco como es el FIFA, que es curioso. Pues resistencia, cómo acaba el partido, en velocidad, qué tal se le ha visto con su par, qué tal van los duelos. Entonces, creo que ese nivel técnico seguramente lo lleven a otro nivel en los clubes de primer nivel, vaya. Yo te quiero hacer una pregunta, Dani, que es, ¿cómo haces para conseguir, para ver tantos partidos? Y no me refiero solo al buscar los partidos, sino tener, o sea, es algo que te tiene que gustar, porque por trabajo puedes ver, al final es un trabajo, pero también tiene que haber algo de, eso de que te guste, ¿no? Sí, sí, a ver, también os digo, eh, por si alguien se quiere meter en el mundillo del fútbol, no es que te tenga que gustar, es que te tiene que apasionar, o sea, porque tener en cuenta que esto es así, eh, y es una realidad, tener en cuenta que cuando alguien le escriba a un club diciéndole, oye, os puedo ayudar en lo que sea, tú piensa que tienes para ayudar, o sea, para hacerlo altruistamente incluso, igual tienes 20 personas más que lo quieren hacer y que les han escrito a los clubes. Entonces tienes que destacar desde el principio, y para destacar tienes que ver muchos partidos, más allá de ser bueno o malo, que luego eso, yo siempre digo lo mismo, es que si llevas a casi cualquier persona, porque yo he ido con mucha gente a ver partidos y tal, si llevas dos, tres personas, ¿sabes?, durante el año a ver partidos de un equipo contigo, casi todo el mundo te va a mencionar a los mismos jugadores, o sea, el fútbol más o menos lo vemos todos, otra cosa es que unos vean más, unos sean capaces de ver un poquito más allá, o lo que sea, pero no es tan difícil, y luego el tema de la organización, a mí el tema de los contactos me parece súper importante, yo para eso soy un poco la oveja negra, ¿no?, de los scouts, porque a mí me gusta exponerme en redes, no tengo ni un miedo, y yo contesto a todo el mundo, y tengo en Twitter, pues a la semana me escritan fácil 10-15 personas siempre, y luego en Twitch otros 30.000 que se meten a hacer preguntas y tal, pero a mí me parece muy importante tener enganchada a la gente, porque luego cuando vas a pedir cosas, si ya has dado de primeras, que yo lo hago por gusto, ya os digo, a mí si me dice, yo qué sé, si me vino uno de los Asuna y me dice, oye, ¿qué te ha parecido el extremo izquierdo del Promesas?, pues le doy mi opinión, o sea, solo faltaría, y luego eso me hace que yo si quiero hacer un resumen, o si quiero elegir a los tres destacados de Promesas, pues le escribas al chaval y le digo, oye, yo he visto, a mí me han gustado estos tres, ¿qué te parecen?, ¿qué tal han estado este año? Entonces, es una manera de hacer contactos incluso sin conocer a la otra persona. Pues yo es que recuerdo cuando todavía eras tu dieta Power, que hacías informes sobre el cadete de la Real y demás, jugadores interesantes, ¿no?, que podían prometer ya de cada uno. Sí, sí, sí. Y realmente pues eso, ¿no?, hablando un poco de sus características más técnicas, más, jo, y me parecía muy curioso y muy guay, de verdad. Bueno, era, a ver, también yo en los inicios, creo que soy de los pocos que he empezado de cero, o sea, yo simplemente escribí, esto es real, lo he contado alguna vez, pero bueno, yo estaba, solía escribir en el foro del diario vasco, que bueno, para los que no sabéis de la Real, es el periódico líder, por así decirlo, en Guipúzcoa, y tenía un foro que encima es mucho más anticuado que el que tiene el Athletic, por ejemplo, y yo solía escribir ahí crónicas de, yo qué sé, he visto ya el juvenil, tal, y viendo que mogollón de gente me solía, oye, me gusta cómo escribes, tal, no sé qué, mi padre me daba la chapa y me decía, hostia, tienes que hacerlo en otras redes y tal, y dije, venga, pues voy a empezar en Twitter, y hostia, pues no sé, yo me acuerdo que me hice viral, por así decirlo, la primera vez, con un hilo que era bastante polémico, encima sobre el Antivoco, que yo me quedé loco porque yo tenía, yo qué sé, 100 seguidores, ni eso igual, y tenía, yo qué sé, 200 y pico likes, 300.000 respuestas, o sea, una barbaridad, estoy exagerando, pero, hostia, y era como, vale, hostia, esto le ha llegado a mucha gente, tío, y justo, era curioso porque había hecho 30.000 informes de cosas distintas, y justo el primer tuit que es un poco populista, y un poco de crítica, así, de salseillo y tal, pues fue el que se hizo viral, mala suerte, pero bueno. Mira, Dani, nos preguntan, nos preguntan en el chat, nos pregunta Varecito, que entiendo que será Pablo Varea, también. Sí, 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 un saludo, un saludo, por cierto. Un saludo para él. Te preguntan por aquí, ¿cómo llegaste a la Secretaría Técnica de Unionistas? Pues creo que de primeras me siguió el propio Secretario Técnico de Unionistas, me seguía él de redes, pues entiendo que habiendo visto algún informe que había puesto y tal, porque yo lo bueno que tenía es que hacía, empezaba desde el cadete, pero iba hasta el Sanse. De hecho, también escribía del primer equipo, pero bueno, eso al final, hay otros 30.000 que escriben del primer equipo, entonces casi que lo dejaba, era más bufandeo que otra cosa. Y no sé, me empezó a seguir y tal, me acuerdo que me escribió, es que no sé si me escribió en la primera vez o yo, y le dije, creo que le puse yo, viendo que me seguía y tal, oye, pues para meterme en el mundo y el fútbol, como si tenía alguna opción o lo que sea, alguna ayuda, pues que estaba dispuesto y tal. Luego me preguntó por un par de jugadores y tal en su momento y luego ya cuando yo estaba, había empezado a colaborar también con el Racing de Santander y nada, me escribió él y me dijo, oye, ¿este año quieres probar con nosotros y tal? Y esto me vino muy bien porque justo encima de una agencia me dejaron tirado a la que faltaba una semana para empezar la liga. Que esa se la tengo jurada, eh. No voy a decir ya quién es, pero bueno, o sea, fue un putadón, porque encima lo tenía hablado desde hace la tira y no me había molestado en todo el verano de buscar opciones. Bueno, pues con esta pequeña introducción que has dicho Dani sobre un poco quién eres y todo eso, si te parece y si os parece a Eneko y Markel, podemos ir empezando un poquito con lo que viene siendo el tema del directo, hablar un poquito ahora de los fichajes de Miquel Gotti, de Martón, incluso de cómo quedan las plantillas, ambos filiales, también el de promesas, pero como has dicho Dani, pues necesitarás un poco ayuda de Markel. Así que eso, Markel, como tú veas, empezamos como tú veas. Ok, vale, si queréis podemos empezar sobre el título del directo que hemos comentado, la cuenta atrás, ¿no? Del caso de Asuna. En un principio, ya lo comentamos en su momento, la resolución tenía que salir el día 15, el día 15 de junio, se pospuso seis días más, pues bueno, por la duda, quizá, ¿no? O por el... no sé, los inspectores alargaron el plazo seis días más hasta el día 21 y ayer, cuando todos estamos súper inquietos aquí en Pamplona y con una tensión increíble, nos dicen que otras 48 horas, ¿no? Entonces, fíjate que yo esta indecisión creo que es positiva de cara a una posible resolución. ¿Y por qué lo creo? Porque ha habido clubes, por ejemplo, no sé si recuerdo, si mal no recuerdo, un club bielorruso al que sancionaron también por lo mismo, ¿no? Por una serie de amaños en su liga. Este club se le investigó, le llegó al club el informe de que le tenían que hacer una investigación extraordinaria por amaños y la UEFA no se lo pensó dos veces, ¿no? Entonces, en este caso, pues entiendo que la situación es distinta, ¿no? Es distinta tanto porque ya existe una sentencia del Tribunal Supremo aquí en España, a pesar de que para la UEFA no sea vinculante, creo que puede ser un factor que ayude, y al mismo tiempo creo que es una trama sin precedentes por el simple hecho de que fue el propio club, fue la entidad como club la que denunció a aquella, bueno, a que fue aquella directiva corrupta, ¿no? Que hubo diferentes malversaciones de fondos, corrupción deportiva y estos amaños, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, yo creo que al ser una trama sin precedentes donde fue la entidad la que denunció estos propios amaños, pues bueno, el pronóstico es positivo, ¿no? Bueno, o sea, no sé cómo lo veis vosotros. Habrá que estará el día de mañana. Yo estoy contigo y creo que esas 48 horas de más son negativas para el Athletic, pues efectivas con Sasuna. O sea, yo sí que es verdad que hace unas semanas que tenía esa pequeña esperanza, no, más que esperanza, pues ese, aunque tengo asumido que no vamos a ir a Europa, eso de decir, oye, pues igual al final se da el caso, aunque sea de esta manera un poco fea, ¿no? Pero esta última resolución, y creo que Pablo, por mí y por gran parte de la afición del Athletic, por lo que he podido leer, ha sido, no un plof, pero sí como ya asumir del todo que Sasuna va a jugar a Europa, y es lo que yo pienso también. No sé cómo lo veis, Adur, Dani. Sí, a ver, nosotros lo vemos un poquito más de fuera, ¿no? Vosotros los que sois de Sasuna y Real lo diréis más. Pero bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Julen, que ha puesto en el chat que yo creo que a estas alturas la UEFA ya no se va a meter en un charco así, ¿no? De tener que sancionar a Sasuna con lo que todo eso conllevaría, también ¿por qué Sasuna sí y otros equipos tal no? Bueno, yo creo que se quedará como está. Comparto con Adur que desde fuera se ve muy tranquilo todo esto, pero yo era muy precipitado de todos modos, ¿eh? Sin dar por hecho que va a acabar la sentencia a favor de Sasuna, es muy difícil que con tan poco margen tú des unas sentencias abriendo que luego el club va a recurrir, la que se va a liar, que encima es algo que pasó hace mucho tiempo, que luego todavía para posibles testigos, pruebas y tal, que puede ser más complicado y tal, lo veo meterse mucho en brollo. ¿Tiene más opciones Osasuna de ser castigado que el Barça? Sí, pero aún así yo desde el principio le di como poca bola porque, no sé, yo daba por hecho que no iba a salir nada de aquí. Claro, y también es casualidad que la sanción y todo este, bueno, todo esto salga ahora que Osasuna ha entrado en Europa, ¿no? Esto se podría haber investigado bastante antes y que hubiese una sanción antes, pero bueno, eso. Claro, el problema es que si nos atenemos al artículo 4.1G de la normativa del órgano de ética y disciplina de la UEFA, que esto lo tengo apuntado aquí. Bueno, imagino. Lo que se tiene en cuenta no es el, digamos, cuál fue la intención, la intencionalidad de los amaños, sino si el club sacó un rédito deportivo de ellos o no. En este caso, Osasuna ganó el partido que estaba amañado con el Betis, bueno, no estaba amañado como tal con la entidad, sino con dos futbolistas, ¿no? Entonces, bueno, como Osasuna se benefició directa o indirectamente, en este caso yo creo que más indirecta que directa, pues claro, bueno, ahí entra de por medio un poco la interpretación de los inspectores y la interpretación judicial, ¿no? Y es verdad que tampoco soy un experto en la materia, pero según he leído es que había expertos en derecho deportivo que lo veían muy de cara para Osasuna y sin embargo otros que no lo veían tanto. Entonces ahí es un poco donde estaba la incertidumbre y donde estaba... A mí me llegó por una fuente interna del club que había cierta tranquilidad, ¿no? Pero bueno, luego varios medios hicieron eco de que Osasuna se sentía solo porque la federación de fútbol española no le brindó su apoyo. Entonces, no, no sé, es bastante complejo, pero sin embargo ahora una vez pospuestos esos plazos y vista cuál es un poco la situación a día 22 de junio, creo que Osasuna finalmente acabará jugando con Friends League. Ah, yo creo que es un poco lo que dice Iago en el chat, ¿no? Que es un poco el tema de sensaciones, o sea, no hay nada claro. Unos explican una cosa, unos otra, no sé. Hasta mañana no sabremos nada y ya digo que lo que creo es que entraos a su respuesta y el tema se quedará así. Es verdad que... Sí, Marco, perdón. No, comentan en el chat algo que también es interesante, que lo de que se investigue ahora también huele a que ha habido denuncia y en el club están convencidos de que la ha habido. Entonces, ¿de quién ha podido ser esa denuncia? Pues es que no es por especular, pero los directamente señalados son tanto el Athletic Club, por el rédito deportivo que pueden sacar por ello, ¿no? Y económico también, que en una situación bastante límite. Y el Barça, pues quizá de cara a echar balones fuera en lo relativo al caso Negreira, ¿no? Y desviar un poco esa atención mediática que está teniendo todo el caso. Entonces, no lo sé. El Athletic es verdad que ya se posicionó y salió públicamente a decir que ellos no habían sido quienes habían interpuesto la denuncia, pero yo sigo con dudas. También eso te iba a comentar. Y esto sí que va un poco en contra del Athletic, yo siento del Athletic, pero también te digo que aunque lo hubiesen hecho en rueda de prensa no te van a decir si hemos denunciado nosotros a Osasuna. Pero, no sé, Uriarte es un presidente que al final a mí me crea esa confianza y yo, claro, yo no te voy a decir ahora mismo que pienso que sí, ¿no? Pero yo creo que no es por parte del Athletic, la verdad. Yo, a día de hoy, sí que creo que es más por parte del Barça y, de hecho, prueba de ello tenemos que la exclusiva inicial de que la UEFA estaba planteándose investigando a Osasuna la dio la vanguardia, medio catalán, cercana al Barça. Otra exclusiva recientemente acerca de la reprogramación de la sentencia o de la resolución la dio Mundo Deportivo, otro medio catalán. Yo, sinceramente, creo que Blanco y en botella leche y es que realmente es pura especulación, ¿no? Pero es muy probable que haya sido el Barça quien ha denunciado al equipo, la verdad. Lo veo precipitado, eh, dos modos. Yo creo que, a ver, te hablo en general, o sea, por mucho que el Barça pueda hacerlo para desviar la atención o no, se puede meter también porque es que te puede salpicar. Entonces, probablemente a nadie tampoco le acaba de... digo en el entorno Barça, eh. Seguramente en el propio entorno Barça no conviene que se hable nada que tenga que ver con posibles sanciones a nivel europeo a cualquier club por el tema de amaños, compra de árbitros, llamadlo como queráis. Entonces, buf, yo es que lo veo más complicado que todo eso. Entonces, y aparte, sabiendo cómo se mueve el fútbol, que esto es un negocio y todas las millones de partes interesadas que hay, es que señalar a alguien me parece dificilísimo. Yo, de todos modos, tengo que decir que, por lo general, los gestos que le he visto a la afición del Athletic, a mí, en general, me ha gustado mucho porque he visto muy poca gente queriendo aprovecharse del caso y a mucha gente, en cambio, que decía coño, tío, que ojalá vaya Osasuna, que se lo merecen, tal. Entonces, yo por esa parte, a los Athletics les la verdad de aplaudir la actitud. Mira que lo necesitan, eh, que es una evidencia, pero... A ver, yo quiero decir ya por último sobre esto, que yo creo que hay tan poca información y tantas especulaciones, que habrá que esperar a la resolución y a partir de ahí, pues, ya hablaremos de... porque ya una vez, pues, se diga eso, la resolución, pues, saldrá más información, saldrá la UEFA, pues, a decir eso, lo que ellos piensan que ha pasado y yo creo que a partir de ahí ya podemos sacar una respuesta porque ahora mismo, habiendo tan poca información, que yo creo que es algo muy difícil, pues, eso, pensar en lo que... en quién ha denunciado, en quién no y todas esas cosas. Es una trama muy compleja que, como hemos dicho antes, incluso los juristas expertos en la materia deportiva, pues, que tienen dudas, ¿no?, de qué va a pasar por la complejidad de la trama y, bueno, al final esto es pura especulación, sí, como alguien ha puesto en el chat y... pero es que realmente es lo único que se puede hacer a día de hoy, ¿no?, esperar y especular, sacar teorías o... o intentar buscar una interpretación a esto, ¿no? Nada más salga la resolución de esto, supongo que entraremos en directo para reaccionar lo más pronto posible. Sí. Supongo que sí, sí. No sé si tenéis algo más... no sé si tenéis algo más que decir sobre respecto a este tema. No, por no. Entramos en una cuenta atrás, yo creo que para mañana a esta hora, salvo que se vuelva a reprogramar la resolución, que nos han dejado ya dos veces con la miel en los labios, ya lo sabremos, con que puede que mañana también a partir de las 10 de la noche tengamos directo, ¿eh? Es posible. Es probable, sí. Resolución de dos recursos, claro, exacto, exacto, exacto. O sea, está primero la apelación, pues, una tendría un plazo de seis días y tendría que resolver relativamente rápido, me parece que es con un margen de tres días y luego estaría la opción de recurrir al TAS. Entonces, es complejo, es complejo y pase lo que pase, o sea, aunque la resolución mañana sea contraria a Osasuna, va a ser un verano muy largo y es verdad que esto está condicionando completamente la planificación deportiva de la plantilla de Osasuna, ¿no? Hay jugadores principalmente un poco en la posición de extremo izquierdo que, bueno, tienen ahí un poco la duda, ¿no? Porque no es lo mismo ir a un equipo que va a jugar con Fernes League que no, es un atractivo más para el proyecto. Preguntan por el chat si las sanciones, al ser a última hora, lo dejarán para otra temporada. No, la sanción al final, si hay sanción ahora, pues a Osasuna no entrará en conference, entraría a la Leti y en caso de que la previa ya se haya jugado el partido de ida, entonces entraría el rival de Osasuna, que todavía no se sabe quién sería. Bueno, desde luego va a ser un verano muy largo y ahora vamos a pasar a otro tema también muy interesante y es el movimiento que ha habido entre los delanteros de los filiales de nuestros equipos. Gotti, Martón y Jorge Aguirre. Ahí dejamos a Dani hablar un poquito. Ahí vamos a dejar un poco a Dani hablar y en líneas generales, ¿qué te parecen estas incorporaciones? En primer lugar, vamos a empezar con... ¿con cuál queréis empezar? ¿Con la de Gotti a la Real? Sí, mismo. Con Martón, que yo creo que Gotti tiene más que hablar, ¿no? Sobre Martón, bueno, yo creo que es el que más conoces, ¿no, Dani? Yo, a ver, conozco más a Martón y a Aguirre porque aparte de este año, que les he visto parecido a Gotti, en los otros años les he visto más. De todos modos, esto es una aclaración porque yo creo que ha habido gente que no ha informado bien desde el principio, lo he aclarado varias veces en directos e incluso en el vídeo que hicimos en el Rincón de la Real otro día, Mikel Gotti no es delantero porque lo está dando mucha gente por hecho. Es que yo, pero es que encima, en el mismo, en los primeros días ya se hablaba como de va, esto es el, pues, la antítesis del movimiento de Martón. A ver, puede serlo por la direccionalidad, pero los jugadores no tienen nada que ver. Otra cosa es que Aguirre y Martón sí sean delanteros los dos y de un perfil, bueno, más o menos parecido. ¿Con cuál me habéis dicho que empezaba? ¿Con Gotti o con Martón? La que quieras. Vale, tenéis un par de vídeos que he subido ya en YouTube, por cierto, así que hoy también me gustaría que las dudas que le ha generado la gente. Yo, en cuanto a Gotti, tengo que decir que a mí es un jugador que técnicamente me parece un jugador diferencial, es así, para la primera ref. Claro, ahora mismo en la idea del primer equipo le veo lejos, esto es una evidencia, porque sobre todo le faltan cosas y lo más importante de todo es que no ha jugado en la posición para la que se le ficha, porque estoy seguro de que en la real la principal intención es que no juegue en banda o que juegue lo menos posible. Tenéis ahí mi restructuración del Sansecha y a priori por dentro en la posición de interior del primer ofensivo, media punta, llamarlo como queráis, de 10, me quedan solamente Gotti y Miguel Rodríguez. Creo que Marín va a estar muy cerca del primer equipo ya desde la pretemporada y luego creo que va a jugar más bien poquito. Y encima, como el Sanse este año ya le hemos visto jugar muchos partidos en el rombo, habría encaje perfectamente, Marín jugando de interior y Gotti jugando en esa media punta. Entonces el encaje lo veo que encaja bien, la verdad, ahí Gotti. Y lo bueno que tiene Gotti es que creo que es mucho, se va a adaptar mucho mejor al juego de la real que al del Athletic, que uno de los principales motivos por los que se pasa a Gotti a banda es porque no aguanta bien los ritmos del Athletic, no tiene margen para combinar un poquito más, para meterse por dentro, para poder juntar al equipo y creo que eso en pocos equipos lo vas a poder hacer mejor en Primera Guerra que en el Sanse. Mi opinión es como que me hagáis preguntas y tal, ¿eh? Adúntame igual un poco a mí, que sí que es el tema de Gotti. Lo que comenta Dani de las características un poco de Gotti en cuanto a favorecer más el juego de la real y tal, lo comentó Pachi Sainas en una entrevista, no sé si fue ayer o antes de ayer, que a pesar de que con él no ha jugado mucho, ha hecho que es un jugador perfecto para la real y todo lo que has hablado tú del tema técnico y tal, concuerdo contigo, o sea, yo soy de los jugadores que más me han gustado del Athletic, o sea, de hecho están Nadu y Markel, estuvieron conmigo cuando se anunció el fichaje y ya dije que para mí era un error, pero sí que es verdad que tal vez se le queda, como dices tú, el primer equipo algo lejos, dado que todavía no ha llegado a, creo que no ha hecho ni una pretemporada con el Athletic, o sea, creo que fue una semanita a entrenar cuando hubo algún caso de COVID y tal, pero no lo he visto tampoco en dinámica del primer equipo. Veo que la idea es tenerlo para el Sanse y creo que lo que tú comentas también es verdad, o sea, creo que Extremo no es la posición que mejor se desenvuelve, cuando ha estado por dentro de algún partido concreto con el nuevo Athletic sí que lo he visto bien y yo creo que sinceramente, o si veis un buen jugador, sí que se está exagerando por parte, o sea, Twitter es verdad que se exagera mucho, la acción de la Athletic dice que es malísimo, la de la Real, mucha gente piensa que han fichado una estrella, pero yo creo que está en un perfil de ser un buen jugador y creo que la Real la ha fichado bien, sinceramente. Fíjate que recuerdo que vi en Twitter gente incluso comparándole con, es zurdo, ¿verdad Michael Goten? Sí, sí, zurdo. Gente comparándose zurda con la de Yeste, ¿no? Sí. Entonces, no sé hasta qué punto, ¿es un jugador técnico con buen golpeo de balón o...? No, especialmente, ¿eh? No, especialmente. A mí no me parece que el golpeo de balón sea la mejor faceta técnica que controla, creo que es mucho mejor en el pase, en el control, y te diría que incluso en el regate en corta distancia, es verdad que ha metido algún golazo, pero también, sobre todo, porque desde banda, al final, Goten es un jugador demasiado rápido, es bastante alto. 1,85, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo he patinado un par de veces con su altura, porque, bueno, a veces pasan estas cosas. Pero no es un jugador demasiado rápido, demasiado individualista, ni autosuficiente, incluso. Entonces, muchas veces, cuando puedes un jugador así, en banda, para que juegue a pierna cambiada, cuando se mete por dentro, que sale bien desde el primer regate, muchas veces es la única opción que tienes, porque igual estás demasiado dentro y no puedes meter el pase por dentro. Entonces, no te queda otra que chutar. Pero a mí no me parece que Yeste sea un buen comparativo, como también se ha comparado con Silva, y no me parece el caso. Yo, si tuviese, lo dije ayer, si tuviese que compararle con un jugador de la Real, le comparo con Bryce, porque es ese perfil, creo, ¿no? Que es un jugador que viene jugando de banda, que viene a la Real para jugar por dentro, y que creo que en la propia Real creen que por dentro puede rendir mejor. La gran diferencia que le veo es que Bryce hace muy buen trabajo sin balón y tiene mucha capacidad de hacer cifras. Lo de las cifras de Goti habrá que verlo, cuando juegue por dentro este año, y el trabajo sin balón me deja más dudas. No sé si lo veis. ¿Ves un perfil similar al Mudo Vázquez, Excel Sevilla? Mira, está muy bien tirada. Está muy bien tirada. Me encaja bastante. No es tan lento como el Mudo, que técnicamente era excelso, pero era lentísimo. Pero sí, creo que está muy bien tirada, en serie. Mejor incluso que la de Bryce. O sea, eso, me parece técnicamente que es un jugador diferencial, pero que no sé si va a tener tantos problemas de ritmo como el Mudo también, ¿eh? Evidentemente, técnicamente no es muy bueno, pero no está al nivel del Mudo. Pero sí, creo que está muy bien tirada, de verdad. Yo lo que tengo que decir es sobre la Real, porque no he visto casi nada a Goti este año, salvo el partido que jugó, que no me acuerdo si jugó la verdad en Zubieta, que estuvimos ahí cubriendo el partido. Yo creo que la Real está buscando un relevo de Silva. O sea, al final ha visto a Immanuel que la posición de 10 es importantísimo para él. Y para ello está Navarro, está Marín. Pues ahora se ficha a un perfil, no voy a decir similar, pero sí parecido, que pueda jugar por dentro y tal. Y bueno, todo el mundo sabe que a Silva le queda este año ya. Y yo también, al fichaje que luego lo haremos más adelante, también creo que se está buscando esa posición. Para eso, para reforzar gente que viene de abajo, porque como hemos dicho hay apuestas fuertes para que esa posición se le ocupe al final uno de los que acabo de nombrar. Y esa es la idea de la Real, yo creo. Es que yo es lo que siempre comento en la Real, que me gusta mucho la filosofía de fichajes y de confecciones de plastilla que tienen, porque lo principal casi siempre es lo mismo. Y es, antes de fichar vamos a mirar qué tenemos por debajo. Y yo lo he comentado varias veces, que es curioso, porque la Real, todo el mundo lo ve como un equipo muy combinativo, que desde pequeños juegan ataques muy posicionales y tal. Lo que pasa es que no hay media punta ahora mismo. O sea, Marín está jugando de media punta, pero no es un media punta al uso tampoco. A mí me parece, lo comentaba varias veces, es un tío que tiene mejor... No sé si desbordes la palabra, pero tiene mejor ruptura que ataque combinativo. Y Goti me parece lo contrario. Y luego Mikel Rodríguez, que es el otro chaval que va a subir del C, es más o menos el perfil Goti. Yo creo que está un puntito por debajo de Goti en cuanto a nivel. Pero es que, claro, ya es 2002 también y estaba en el C, o sea, no ha jugado todavía en primera red. Entonces, está verde. Y por debajo ya nos tenemos que ir hasta el 2006 igual, para ver un proyecto de media punta de ese estilo. Entonces, es que había... No sé si había que fichar, porque bueno, tampoco hay tanta necesidad a corto plazo. Y ya os digo, no sé si estos jugadores van a ser el que sustituyan a Silva cuando se vaya. Yo creo que se va a buscar en el mercado directamente. Pero es evidente que había hueco y que no se tapa nadie, que me parece la principal premisa. Es que el proyecto de eso, de jugador de 10, es que yo creo que está desapareciendo en toda Europa, ¿no? Al final, es una posición que cada vez está más extinta. Yo tengo... Es verdad que está habiendo alguna que otra irrupción en ese sentido, ¿no? Yo creo que el 10, por así decirlo... Yo es que lo catalogaría de 10, ¿no? Uno que a mí me gusta mucho, que es el bueno de Maroró. Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé si vosotros lo veis de 10, pero es uno que a mí me gusta mucho. Y no lo sé, pero sí que es verdad que coincido bastante en ese sentido de que cada vez hay menos, ¿eh? Yo creo que el fútbol moderno tiende a un poco... Al físico, al ida y vuelta, y se está, pues eso, extinguiendo ese jugador, ese Riquelme, ese Vanega, ese jugador más talentoso y no tan físico. Sí, estoy bastante de acuerdo. A ver, yo creo que es más complejo también, ¿eh? También, ¿cuántos equipos en Primera División juegan con media punta al uso? ¿Cuántos equipos juegan 4-2-3-1? Has dicho Sasuna, que está muy bien tirada, pero hay muy pocos. O la mayoría, o tiran... Si quieren tener dos jugadores cerca delante, te juegan 4-4-2 la mayoría, y ni uno de los dos es un media punta, sino más bien un segundo delantero. Sancet es otro jugador que tiene ese rol. Pero les vemos que son jugadores que son muchas veces casi más segundos delanteros que media puntas puros, como tal. Yo por eso suelo hablar del rol del 10 como el interior más ofensivo, ¿vale? Para los equipos que juegan 4-3-3, pues o el que hace el rol de Silva, o del que está más cerca del delantero. Pero es que no deja de ser un centrocampista y no es otra cosa. De todos modos, tengo que decir que en la base en sí mismo, que yo ya sabéis que es donde me especializo, hay proyectos. Lo que pasa es que desde bastante antes se les hace jugar en ese 4-3-3, y ahí sí que tienes obligaciones defensivas, de presión, y juegas un poquito más atrás. Entonces los jugadores ya salen diferentes también. Ya no te sale, no, es que este técnicamente es el puto amo, ya, ya, pero es que necesitamos que tengas unas concepciones tácticas, que entiendas el juego, que sepas atacar combinando y no te centras en la individualidad. Entonces, la conclusión de todo esto acaba siendo que, sí, estamos ante la posible extinción de los 10. Hombre, calidad al final si tienes con 10 años, con 20 la vas a tener igual. Obviamente hay que mejorarla y tal, pero lo que se trabaja es eso, más el físico, los conceptos tácticos, etcétera, que eso. Al final que tiene calidad, tiene calidad toda la vida. Bueno, sí, o sea, te diría que sí. No sé, también es muy complejo y la calidad hay que trabajarla y hay que pulirla, está claro, ¿no? Sobre todo cómo llevarla a cabo o cómo efectuarla en un campo de fútbol, que ahí está un poco la clave, ¿no? Y el concepto calidad también, pues, que es muy... Tiene calidad, pero ¿en qué tiene calidad? En el control, en el pase, entiende bien el fútbol, es listo, es rápido jugando. Es como una palabra que se usa mucho encima y es como que parece que engloba mucho. Y hay muchos jugadores, por ejemplo, yo si os digo, David Silva tiene mucha calidad, todo el mundo me va a decir que sí. Sí, pero los golpeos de David Silva son malos, ya sea para poner un centro o para hacer un disparo, no golpea también el balón. ¿Qué es lo que pasa? Es mucho más inteligente que bueno, en realidad, ¿eh? O sea, para mí lo que marcan las diferencias de Silva es la visión espacial que tiene, cómo entiende el propio juego, cómo sabe fijar, cómo sabe buscar al compañero y luego la precisión que tiene en el pase. En el pase, por lo general, corto y muchas veces buscando el último pase, pero... El concepto de la calidad es como súper abierto y abarca mucho ahí. Si os parece, vamos a... no sé si tenéis algo más que decir sobre Goti, tú Dani sobre todo. No, no, yo... es que me ha hartado hablar de él y sinceramente, sobre todo, no me gusta nada en Twitter esos extremismos que se hacen con los jugadores, encima de gente que muchas veces ni le han visto. Totalmente, totalmente. Eso es Twitter al final. Sí, sí, pero ni en la vida... La vida son grises, o sea, aquí el blanco y el negro es que... ¿Con quién vamos? Martón, Jorge Aguirre, Markel. Pues... vamos con Martón, quizá. Como veas. Dani, todo tuyo. Máximo volador del Sanse, ¿verdad, esta temporada? Sí, sí, cierto es. Y tengo que decir que yo era más de Aguirre que de Martón, que este año me ha dejado bastante retratado mi ojo por esa parte. Pero a ver, yo creo que se da un poquito... Me parece importante al entender por qué se mueven los jugadores o por qué se van. No solamente el de Martón o el de Jorge Aguirre, que parece más claro, también el de Gautier. En el caso de Martón y Aguirre, creo que ahí se pueden coger los dos juntos. Al final son chavales del 99 y del 2000, o sea, 23-24 años. Ya para un filial vas justito. Y es verdad que se quedan por una razón hasta este año. Y es que la Real del 2001, del 2002... Bueno, del 2002 está carrica, pero es que justo es el bueno de verdad que te sale. Entonces se salta el Sanse, como quien dice prácticamente. Y luego los del 2003, pues ya... De hecho, el delantero que está ahora mismo en la estructura zúbita del 2003 no es de la Real. Porque le ficharon del antiguo el año pasado, que es Pablo Zudizarreta. Entonces yo creo que este año la Real ya dice, oye, llevamos ya unos años aquí con estos dos delanteros. Ya les hemos testeado de sobra. ¿Son competitivos para la primera red? Absolutamente. Sobre todo Martón, me ha parecido este año... No ha sido el mejor, ni mucho menos. Hay delanteros que me gustan más. De hecho, a mí el que más me gusta, y siempre lo digo, es Seneco Jaurey, el de la Morevieta, que me parece un delanterazo. Pero Martón lo ha hecho muy bien. Yo creo que con Martón lo que la Real tenía más o menos claro es, pues igual le cedo un año... O sea, le tengo un añito más aquí, pero le dejo claro que es un año más y luego que va a tener que volar y que buscarse la vida en otro equipo. Ahí aparece la Athletic y la Real, vamos, es que ni lo duda. O sea, yo creo que la Athletic ahí dice, oye, mira, opción de mercado, no voy a tener que pagar traspaso. Esto es una posición que no tengo nada, literal, ¿eh? O sea, yo he hecho la previa del Bilbao Aleti este año y la posición más floja es el delantero centro, otra vez. Y luego hay proyectos, pero ya os estoy hablando de 2005-2006, o sea, gente que le queda muchos años para llegar al Bilbao Aleti incluso. O para llegar a primera red, por lo menos. Entonces yo creo que la Athletic lo que dice es, Martón es una oportunidad de mercado, le voy a coger, voy a probarle. Yo creo que se le probará en pretemporada y mi apuesta es que se va a cedir a la Morevieta después de hacer la pretemporada con el primer equipo, viendo que Raúl García se va a quedar, que a mí me parece un error de concepto, pero bueno, a ese ya es otro tema, entiendo. En realidad la problemática que tiene la Athletic con la posición de delantero centro es muy heavy, ¿eh? O sea, tenemos en cuenta que en el primer equipo el único delantero centro al uso, que yo siempre lo he visto más como jugador de futsal que como delantero centro, es Borca Guruceta, y es que en el filial, como tú has comentado, también esa problemática existe, ¿no? Que no hay delanteros de referencia válidos para la categoría. Bueno, de hecho, a día de hoy la Athletic está en una situación muy compleja teniendo al filial en segunda federación, que eso, pero bueno, para un equipo como el Athletic, que siempre ha trabajado tanto el fútbol base, es un auténtico fracaso estrepitoso, en mi opinión. Y bueno, no lo sé, la llegada de Martón me parece coherente completamente, pero me parece que está en una situación un poco compleja. ¿Por qué? Porque obviamente no vas a poner a un jugador válido para primera federación a jugar en el filial en segunda federación, y más teniendo 24 años, pero tampoco lo vas a poner en el primer equipo cuando su único bagaje está en primera federación, que sí, que ha marcado goles, pero bueno, no sé hasta qué punto ha demostrado cómo para ascender al primer equipo, estando ahí villalibre y habiendo ahí otros perfiles del primer equipo. Entonces está un poco ahí a caballo, buscando una cesión, buscando la oportunidad, pero no sé hasta qué punto la operación va a acabar siendo buena, válida y positiva para el equipo, ¿no? Me parece lógica, como bien he comentado al inicio, pero no sé hasta qué punto va a ser buena. A ver, yo creo que la balanación... Sí, sí, perdón, perdón. No, no, sin más, iba a comentar por encima que eso, habrá que ver un poco la situación de Martón. Lo que habéis comentado del Valdetic, de hecho, lleva a que si no me equivoco, si no me corregís en invierno, te tienes que traer a IZ de Leibar para solucionar un poco ese problema del gol, que no lo acaba de solucionar tampoco, aunque sí que es esa referencia al final. Y el tema que comentéis de que no hay delanteros, es verdad que ahora mismo en plantilla solo está Guruceta, pero tengo que recordar que llega Villalibre, llega Ewan Urain de la Morevieta, ahora llega Martón. Entonces creo que el problema del Valdetic no es no tener delanteros, sino no tener delanteros que den ese nivel del primer equipo. Y yo comparto con Dani que creo que si Martón llega, que será oficial supongo que en unos días, se irá cedido solamente al segundo, igual hace un poco de pretemporada, pero no creo que se mantenga en el primer equipo y entonces por esa parte habrá que ver. Yo creo que Martón es un fichaje, no sé si decir obligatorio, pero un fichaje que tenía que hacer el Aleti, perdonad, porque es una posición en la que el Aleti, como has dicho Marquez, no ha sobrado. Es un delantero que se queda libre, que ha metido este año, no queda ni corrígeme, pero se dan 11-12 goles en primera federación. Sí, creo que ha metido por ahí. Vale, pues eso, que al final lo puedes probar en segunda división. Si ves que funciona, lo puedes tener el año que viene el primer equipo, ya sabiendo que en segunda vale, y si ves que no vale, pues eso, al final lo dejas irse a cualquier equipo de aquí a uno o dos años y tampoco has perdido nada. ¿Por cuándo se prevé que firme con el Atletic? Ni idea, yo ni idea. ¿Serán dos temporadas? Sí, pero por lógica, no por lógica. Sí, sí, sí. Yo un poco, a ver, creo que hay que entender los fichajes así, ¿no? O sea, ¿cuánto de riesgo tienes? Muy bajo, o sea, en realidad, pensar que va a venir libre por el Atletic, el Atletic le ofrece hacer la pretemporada y la pretemporada decide el Atletic. Y a unas malas que dices, no está todavía para tener los minutos de Raúl García, cosa con la que no estoy de acuerdo, porque para el rendimiento que ha dado Raúl García y los minutos que les roba a otros jugadores a los que puedes probar, coño, si ya sabes que Raúl García el rendimiento de este año es un 5, pues prefiero esos minutos dividirlos entre Villalibre y Martón, que no sé si son un 5 o un 4, o igual son un 6, o igual dentro de dos años van a ser un 6. Entonces, creo que el Atletic está en un momento en el que tiene que jugársela, porque es la realidad. El tema de no es que de la Zama no salen delanteros, coño, delanteros salen, lo que pasa es que estás pidiendo a un club que den delanteros de primer nivel, y eso no es fácil, y muchas veces no depende ni del propio club, es que te salga alguien que tenga talento innato, o que sea capaz él solo o con ayuda de llegar a ese nivel, es que es muy difícil. ¿Cuántos años íbamos sin sacar un delantero de primer nivel? Claro, es lógico. ¿Y la Real? Y la Real, es que es muy difícil. Y sí que el Atletic, sí que por ahí, por abajo sí que vienen cosas, o sea, del juvenil este año ha hecho una buena temporada, hay un par de jugadores, Vicandi, el otro mismo no me viene el nombre, tengo la cara pero no el nombre, que son, si no me equivoco, del 2006 que sí tienen ese renombre, tienen esa calidad, que este año van a pasar al Basconia, y veremos. Y quería preguntar un poco a Dani, si salvando las posiciones, es un poco similar al caso de Pecha hace un par de temporadas. Sí, en parte sí, en parte sí. De hecho, yo sinceramente, yo hubiese hecho un Pecha ha sido el Atlético o un Gabilondo, lo he comentado varias veces. Creo que es otra posición, igual está un pelín mejor cubierta porque tiene esa rincón en el Bilbao Athletic, pero yo me la hubiese jugado con Gabilondo. O sea, Gabilondo este año no es que haya destacado, ha sido el mejor jugador del Sanse, y ha sido para mí el mejor lateral derecho de toda primera ref. O sea, a mí me ha parecido espectacular el año que ha hecho. O sea, yo creo que este año, si Gabilondo en vez de ser 2000 llega a ser 2001, esta es mi apuesta, y es un poco porro, pero yo creo que hubiese acabado siendo titular la Real, el primer equipo. Porque Immanuel lo ha confiado por sola, cosa que yo ya predije que podría pasar, y eso que a mí sola me encanta. Y bueno, Sabel ha dado un nivel espantoso, espantoso. Entonces, sí, creo que va por ahí. Es un Pecha, igual con otra forma y tal, porque no sé, seguramente a la Real le interesaba bastante tener a Pecha otro año más en segunda, una vez que subió el Sanse, y Martón era como, bueno, pues si se queda genial, pero si no se queda, pues hombre, yo, mi apuesta es que se quedan Pablo Zudizarreta, que a priori se iba a quedar en el C, pero yo creo que viendo que no han renovado ni Aguirre ni Martón, mi apuesta sería que hasta acaba haciéndose con el puesto Pablo Zudizarreta, que es 2003 y ha estado en el Pasaya este año, y yo creo que Azcune va a tener minutos ahí, creo que Oro Bengoa también, 2004, y luego los dos buenos que vienen, que son los del C, que esos sí que son espectaculares, ya que es Gorosabel y Maríez Currena. Iba a comentar algo, sí. Están comentando de Gabilondo, parece que lo tiene prácticamente hecho con el Málaga, lo has puesto por el chat a Dur. Yo, el Málaga, que es un equipo con dinero y que acaba de descender a primera federación, yo creo que se ha movido rápido para hacerse con un lateral de esas prestaciones, como comentáis. Yo, es cierto que no lo he visto jugar, pero bueno, lo que he leído sobre él ha sido muy positivo. A mí me sorprende, es que yo lo veía muy claro, o sea, por ejemplo, que Arambarri acaba encontrando, que se ha publicado hoy, que Arambarri, el central, se va al Leganés, lo entiendo. Que Cortajarena se vaya al Huesca, lo entiendo también, pero que Gabilondo no haya tenido ni una sola oferta, quedándose libre con el año que ha hecho en primera red, me parece increíble. O sea, es que un Eibar, por ejemplo, es que me parecía un equipo que es que, a ver, que Tejero ha hecho muy buen año, pero que es que, en serio, que el año de Gabilondo es cosa seria, es cosa muy seria. O sea, no sé, yo os digo en serio, yo lo veía clarísimo de, a ver, porque el Atleti se ha acabado renovando al Ecue y a DeMarco se le ha dado otro año más, pero yo hubiese tocado la puerta de Gabilondo y mínimo ofrecerle lo mismo que a Martón. ¿Haces la pretemporada? ¿No te vemos ahora mismo? ¿O tenemos dudas contigo? Venga, pues juega en segunda, a ver qué tal lo haces en una categoría más. Es que a mí Gabilondo, y mirad que yo era, no sé si hater suyo, pero yo le veía muy por debajo de Sola y este año, o sea, ha sido, creo que la gran sorpresa, seguramente, del Sanse junto con Marrero. Haciendo un pequeño paréntesis en lo que has dicho, Dani, creo que es muy importante para la Real y para todo, bueno, sí, para la Real, que un jugador como Cortajarena, por ejemplo, que no ha tenido minutos ni ha tenido participación en el primer equipo, que aún así pueda hacer una carrera en el fútbol profesional, creo que es importante para la Real, eso, que gente que aunque no llegues a debutar con el primer equipo puedas consolidarte en el fútbol profesional. Sí, sí, es que encima, Cortajarena era un poco caso trampa, ¿eh? Yo ya lo venía diciendo, que eran mis jugadores favoritos en Zubieta y por circunstancias de la vida creo que ha tenido bastante mala suerte, porque creo que cuando mejor está es cuando el Sanse está en segunda y saltar de segunda ref a segunda ahora mismo, lo hemos visto con otros casos, es casi, casi imposible, es muy, muy difícil, porque hay mucha diferencia. O sea, el salto de segunda a primera ref, o sea, de primera ref a segunda, no me parece tan grande, os lo digo en serio, ¿eh? Primera ref me parece una categoría muy heavy, o sea, es muy bestia. Y segunda ref, todo lo contrario, o sea, me parece una categoría que, por ejemplo, el Baracaldo, que ha sido el, vamos, el equipo que ha arrasado este año en la tercera vasca, este año si hubiese jugado en segunda ref, hubiese estado 100% en los playoffs, 100%. No hay ese salto, donde si hay el salto es, por ejemplo, este año ha subido premio el sextado y el sextado seguro que sube el año que viene. Y yo estoy seguro que el Baracaldo el año que viene va a estar en segunda ref y se va a meter en playoffs, porque encima han mejorado el equipo. Y, por cierto, habéis comentado antes sobre el Atlético, creo que ha sido tú, Eneco, los nombres que habéis dado de delanteros. Es que es muchas veces el problema que hay con los delanteros, que es como, es que Vicambi me mete muchos goles, le voy a meter de delantero. Para mí Vicambi, delantero-centro puro, de 9 en un 4-3-3, por ejemplo, no te va a acabar de rendir. Para mí no es ese perfil de jugador. Para mí hay, luego hay otros nombres que sí que te daría y que digo, hostia, este puede llegar a ser el delantero del Atlético, que ya os digo, son gente muy joven, está por ver. Pero son Chus Vizkai, que es 2005, y luego te diría... Sí, y los 2006 te diría que es que cualquiera. O sea, me parecen muy buenos todos, muy mal gestionados por el Atlético, pero Torrico me parece muy bueno, Peciña me ha encantado este año. Luego el que han traído Goñi, el que han traído Osasuna, lo ha hecho muy bien este año, y Pedro Córdoba, que parece que sale cedido. Ahí creo que tiene mucho talento puro el Atlético, que lo ha gestionado fatal una vez más, pero hasta esos... Claro, es que ya un 2005 este año hace 18 años. O sea, es un chaval que todavía no ha debutado en Seniors. Es que está muy lejos de ser una opción para el premio equipo. Por eso entiendo que se haga la apuesta de Martón. Comentas eso, el tema de la gestión mal, y es que, o sea, me hace mucha gracia porque ha salido hoy un tuit, o ayer a la tarde, del tema Rafa Alcorta, si al final venimos de un... de Rafa Alcorta, que es que ha hecho un trabajo pésimo en el Atlético y se está pagando en este caso. Y te quería preguntar, porque lo han puesto también por el chat y me ha parecido interesante, por el tema de Hugo Rincón. Si te tienes que quedar por gusto personal más que nada con Hugo Rincón o con el lateral del chance de este año, ¿con quién te quedas? Tía, eh... Qué jodid. A ver, lo que pasa es que Rincón es 2003... Sí, es muy joven. Y Gabilondo es 99. O sea, hay cuatro años de diferencia que me parecen mucho. Sí, sí. Rincón ahora mismo tiene 20 años. El Rincón de 20 años le da 30 patadas a Gabilondo. Pero 30. Al Gabilondo de 20 años, quiero decir. Porque Gabilondo con 20 años seguramente estaba jugando en la Real C. O igual fue el año que le cedieron a las Linas. Jugando en segunda B o... No sé si era segunda ref en todo esto. Oye, no, igual era segunda B. Lo que pasa es que este año, a nivel, puramente yendo a rendimiento, ha sido mejor Gabilondo que Hugo Rincón. Esto 100%. Lo que pasa es que creo que el Atleti también ya está en un punto, justo en esa posición, donde tienes que empezar a mirar no solamente a corto, que muchas veces es el error, sino también mirar a medio plazo y a largo plazo. Y a largo plazo creo que la apuesta es Rincón. Pero es que Rincón es 2003, todavía tiene tiempo de sobra. ¿Cuántos laterales 2003 hay en Primera División? Arnaud Martínez, Valde, que mirad qué dos nombres son y para de contar. Es que yo creo que hay que tener paciencia con los chavales. Es verdad que soy muy pro jóvenes, pero también soy paciente. Es esperar. Por ejemplo, con un Karikaburu sé que me va a tocar esperar. Con Turriente es lo mismo. Y creo que con Rincón al Atleti, para ver a un Rincón top, le va a tocar esperar un poquito más. Es verdad que me da la sensación de que quizá... Sí, sí. Yo justo iba a decir que me da la sensación de que hay laterales que cada vez están debutando más joven. Así como creo que la posición de central es una posición que requiere un poco más de madurez futbolística, que llega un poco más tarde quizá. La posición de lateral se está viendo. Con los Valde, los Arrao Martínez, los Fresneda de la vida. Hay laterales muy jóvenes por los que se está apostando. Es verdad que son auténticas joyas y auténticos jugadorazos que entiendo que ya dentro de los clubes estarían muy bien valorados. Pero no lo sé. No descartaría Rincón en el primer equipo del Atlético. De hecho, supongo... O sea, creo que entre los nombres de hacer la pretemporada está Rincón. Sí que es verdad que Leque, supongo, que esta pretemporada la da como lateral izquierdo porque están tanto Imanol como Yuri lesionados al principio de pretemporada. Y sé que en la izquierda, de momento, en principio, Imanol si llega, la va a hacer Imanol. Con Leque, igual con Chasco. Y en la derecha, sí, en principio, de Marcos. Leque en ese... no sé cómo decirlo. Y este... no me sale el nombre ahora. Lo diré. Hugo Rincón. Chasco, fíjate, 2003 también, ¿no? Sí, 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 muy joven. Yo con Chasco tengo que decir que a mí me gusta un poquito más Barambaya que Chasco, que es un añito menos. Pero me parece... Justo en la lateral izquierda también tenéis a Imanol en el Atlético. Es una barbaridad, Imanol. A mí me encanta. Otro jugador que se ha gestionado muy mal, para mi gusto. Sí, sí. Pero es muy bueno. El chat nos ha recordado que... El chat nos ha recordado también Fresneda, 2004, que lo quiere el Dortmund. Lo acabo de mencionar, justo. Ah, vale, vale. Para mí, de hecho, Imanol debería haber hecho el año pasado y debería estar ya en la primera plantilla de Atlético. O sea, yo no entendí esa cesión al Eibar. Sí para ganar un poco más de experiencia en un equipo de la parte alta de segunda igual. Pero para mí, según cómo estaba yo, Yuri y Valenciaga, que ya prácticamente era un jugador para hacer plantilla más que para jugar, no entendía la situación de que Imanol se fuese a seguir el año pasado. Estoy totalmente de acuerdo. Es que encima el Atlético creo que ha cogido esa mala costumbre, ¿no? Decir, bueno, no está listo. Le cedo, coño. A ver, no todo te van a salir Nico Williams y Sunset. O sea, de esos te van a salir dos cada diez años. O sea, el resto de chavales, lo normal es que suban el primer equipo y todavía estén verdes. Pero si es que a un chaval que está verde lo que le haces es le cedes a segunda, a otra categoría, con otro ritmo, a otro equipo, tiene que tener un proceso de adaptación. Luego se tiene que adaptar bien, caer de pie en el equipo y acabar riniendo. Y luego todo eso no le va a dar valida de nada porque luego le va a pasar el mismo proceso en la Athletic. Joder, es que... En algunos casos lo entiendo. Yo entiendo que a Caricabur se le ceda. O que a Villalibre no les convenza a los entrenadores y le cedan. Lo puedo llegar a entender. Pero sistemáticamente coger ese formato de no está listo cesión a segunda. Vamos a mirar más allá de que es verdad que la Athletic intenta elegir bien los destinos de cesión y por lo general acierta. Pero lo veo peligroso, sinceramente. Es muy peligroso y yo creo que un ejemplo de ello es Osasuna. Como hay muchos futbolistas que están dando el salto directamente de segunda federación que era donde estaba el filial la temporada pasada. Porque recordemos que Osasuna Promesas este año ha sido un recién ascendido. Y ha cuajado una temporada francamente buena, ¿no? Y ha habido jugadores como por ejemplo Pablo Ibáñez o Aymar Oroz. Pablo Ibáñez ha debutado este año en primera división con 24 años. A mí me ha gustado el pivote este. ¿Cómo se llamaba? Iker Muñoz. Iker Muñoz, eso. O sea, Iker Benito. Que ha hecho un auténtico temporada este año en primera federación y es que simplemente estaba llevando a la puerta del primer equipo. Yo lo que he podido ver del Promesas este año es que Iker Muñoz se veía que tanto por ritmo como por características táctico-técnicas, vamos a decirlo así, es que estaba en una categoría superior al resto, ¿no? Otro caso similar nos dicen por el chat del Valencia, ¿no? Este año que han subido varios jugadores para salvar al primer equipo que venían de segunda federación también. Es que hay determinados jugadores que llaman a la puerta y de verdad te digo que me parece incoherente completamente cederlos a un equipo de segunda cuando realmente te pueden dar ese rendimiento en el primer equipo, ¿no? por lo que comenta Dani de esa adaptación sobre todo el ritmo, ¿no? Es yo creo que lo más complejo y lo más difícil a pillar pero no lo sé hacerlo de manera sistemática me parece un auténtico error y lo dicho creo que hay casos prácticos de ejemplos como los Iker Muñoz Pablo Ibañe Zaymar Oroz de la vida en los que han podido dar el salto y han cojado auténticas muy buenas temporadas con el primer equipo. También tengo que poner aquí dos pequeños asteriscos si me permitís uno es el tema del Valencia que habéis comentado y tal a ver hay que entender que el Valencia estaba en la situación en la que estaba y seguramente esas oportunidades en una situación normal no se le acaban dando o sea, no es lo mismo tener las facilidades también que se dan según qué situaciones a los equipos para que los chavales debuten es diferente también es verdad que encima la segunda ref del grupo 2 que es el nuestro de los Bancs Coos Navarros y tal es mucho más floja es muy muy flojita todavía está en plena reestructuración y luego en cuanto a promesas te tengo que decir Markel que Muñoz era uno de los tres más destacados que a mí los tres que más me habían gustado no me acuerdo qué partidos les vi porque esto lo tengo hecho desde hace bastante pero Diego Moreno no estaba eran errando Muñoz y Kirbenito es verdad que muchas veces me fijo más en los jóvenes por ejemplo también me gustó Asier Osambela que es 2004 2004 lo conozco personalmente Osambela yo pues es muy buen jugador me ha gustado mucho luego es verdad que adelante tenían buena gente pero Sergio Moreno Pau Martínez o Iván Barbero son gente en la que ya sabía que era difícil en clave de primer equipo que tuviesen opciones y Diego Moreno sinceramente es un jugador que yo le vi por ejemplo me vi el partido que jugaron en Zubieta no me pareció para tanto y luego le he visto con el primer equipo y he dicho hostia que bien ha rendido y muchas veces pasa esto que hay jugadores que dan un saltito más cuando les pones el siguiente nivel de exigencia pero bueno es complicado acertar con todos también os digo yo te digo más yo por Diego Moreno no habría apostado en absoluto porque fuera uno de esos jugadores que dieran el salto esta temporada no lo sé también es verdad que Diego Moreno si no me falla la memoria es del 2001 todavía es verdad que le quedaba uno o incluso dos años más de margen en el filial y más estando en primera federación pero bueno lo he dicho hay veces en las que la vida te sorprende ascender al primer equipo es verdad que el caso de Diego Moreno subió al primer equipo porque realmente no teníamos laterales derechos Nacho Vidal y Rubén Peña se lesionaron entonces cuando subes al primer equipo por un problema coyuntural completamente que es que se te lesionan los dos laterales pues bueno es un reto muy grande y sobre todo para un jugador que yo personalmente no veía preparado y creo que ha cumplido francamente bien sobre todo en su partido contra el Atlético en San Mames te iba a decir lo mismo y fue un muy buen partido te iba a comentar que justo ese nivel de exigencia que hemos hablado o sea el debut lo haces en San Mames en un derby contra el Atlético y cumplió bastante bien o sea a mí me parecía un escándalo el partido que hizo para ser debutante porque me lo comentaste tú en la previa que hoy debutaba y dije a ver cómo se desenvuelve tal y me pareció un buen partido de Diego Moreno y algo que creo de lo que no hemos hablado en este tema de subir a los canteranos o no creo que las dinámicas las necesidades y los contextos que se ponen a los chavales cuando suben también influyen mucho yo creo que sobre todo creo que aquí se ve más agradable en el caso del Atlético es verdad que esto es una realidad últimamente parece bueno este año se han atascado un poquito más en el caso de la Real pero daba la sensación de que canterano que subía de Zubieta y hostia este vale para primera como se ponía muy rápido claro es verdad que la Real tiene un proceso de adaptación que es de los más fáciles por el tipo de juego que es el mismo desde el primer equipo hasta el último y eso facilita muchas cosas y aparte de eso el entrenador que por lo general y mirad que yo creo que Immanuel no es tan pro cantera como la gente se cree o por lo menos esa es mi percepción pero Yagoba también es otro entrenador que el juego combinativo el sistema de juego de Osasuna es de proteger a los jugadores muchas veces eso hace que igual el talento muchas veces es más difícil que despunte a no ser que sea Sabde que hay que medirle con otra vara pero a los chavales que les metes se llame Iker Muñoz se llame Diego Moreno creo que es más fácil que se sientan cómodos y que den cierto nivel y en el Athletic creo que hay ese problema encima de cambio de directiva también creo que eso agrava todo eso el contexto también la sensación de necesidad que hay de que llegue alguien de abajo y despunte creo que ahora mismo está en un punto es difícil encima pedirle paciencia a una afición que ha tenido muchos malos tragos en el último momento es una putada pero a veces es lo que toca tener un poquito más de paciencia para construir el futuro en vez de estar tan obcecado de mejorar el presente de hecho precisamente Aymar Oroz era un jugador del que bueno se había hablado yo es verdad que no lo había visto pero se habían hablado maravillas y bueno hasta esta temporada no se ha puesto por él así que es verdad que es 2001 pero yo viendo que en su primer partido ya demostró una madurez futbolística digna de llevar 200 partidos en primera división contra el Sevilla que hizo un auténtico partidazo en el que no falló un solo pase no falló un solo pase y encima sin balón estuvo es un jugador muy trabajador sin balón pese a ser un enganche y pidió el penalti y pidió el penalti para él y pidió el penalti que eso habla mucho más allá de lo futbolístico de la personalidad en el campo entonces yo creo que cada jugador tiene su ciclo en el caso de de Aymar Oroz yo creo que era más por cuestiones físicas porque vosotros pensad una cosa Aymar Oroz desde que entró a jugar en el filial con 18 años hasta que debutó en el primer equipo con 21 con 20 para 21 no 20 21 para 22 perdóname 21 para 22 ganó 10 kilos de masa muscular entonces claro ahí entra un contexto en el que el fútbol cada vez es más físico y que un futbolista de estas características pues igual igual con 18 años no está tan capacitado para jugar simplemente porque por físico se lo comen ya lo vimos en su momento nos ha suena con Antonio Otegi por ejemplo no sé si lo recordarás Dani sí el centrocampista este pequeñito era enano en su momento se ha hablado muy bien de Otegi de hecho debutó bastante rápido si no me equivoco 17 años no recuerdo mal es que igual igual se corrió además creo que es un error que es que sabéis que pasa yo creo que el fútbol por el tema de la reestructuración de la antigua segunda B ha entrado en un cambio que muchos equipos todavía no se han enterado muy bien como va y no quiero ser tan duro con la atleta y porque ya os digo creo que le ha pillado justo en transición de directiva y creo que le ha pillado un poquito mal pero creo que Osasuna y Real se han sabido adaptar bien y ver eso mejor o sea ahora mismo primera ref es una categoría ideal para tener un filial y es verdad que el filial ya no es lo que era antes el filial ahora mismo creo que es una buena lanzadera una buena preparación para ver a los chavales en el último escalón de formación creo que es el sitio perfecto porque te enfrentas a cierto nivel pero también tampoco sin estar en la exigencia de segunda que estás siempre con el agua al cuello como le pasó al Sanz el año pasado por ejemplo entonces yo creo que ahí es más fácil hacer la formación pero para ello ¿qué es lo que necesitas? crear equipos competitivos competitivos dentro de que es fútbol formativo ¿vale? no vas a meter gente de 29 años aunque de Promesas creo que tiene algún caso Otra persona lo dijo Caco pero fue por una lesión eso es pero es que encima yo creo que tiene cierto sentido porque tienes que plantear la plantilla para que sea competitiva puede ser que hay algunos casos como por ejemplo el año que sube el Sanse tanto el Sanse como el Bilbao Atleti yo creo que son de top 5 de los mejores equipos de segunda B y bueno luego el Sanse tiene ese pequeño detalle que le hace subir y el Atleti no pero yo creo que eran dos generaciones jóvenes igualmente pero que estaban capacitadas lo que pasa es que las generaciones de ahora las de la Real directamente son muy flojas y las del Atleti sin ser tan flojas creo que no eran generaciones para carrilear de esa manera de decir no es que yo pongo los 2002 y 2003 y me voy a mantener en primera ref primera ref ahora mismo es una categoría muy perra yo creo que es difícil Dani yo soy antifiliares en segunda y antifiliares en playoff y todo eso yo también vale en playoff en segunda sí lo compro totalmente yo de hecho no sé si me habéis oído decirlo alguna vez pero yo decía que yo no quería que subiese el Sanse y la gente me decía que a ver si estaba loco encima yo hombre el Andorra tampoco que soy casi el que más habla de fútbol base pero es que para mí ahora mismo segunda no es sitio para los filiales yo creo que en Alemania se hace que no pueden subir los filiales a segunda división y en Inglaterra tampoco pero ahí tienen su propia liga de filiales o sea no es que estén en segunda tercera liga inglesa no es que tienen su propia liga de filiales pero es que en Alemania es como en aquí porque yo esto lo he meditado varias veces si los filiales estuviesen en liga propia sería mucho mucho peor el salto muy grande sería sí habría mucha diferencia entonces es lo que comentaba en Alemania es igual que aquí o sea los filiales están compitiendo con equipos senior pero tienen un tope que es tercera Bundesliga y eso me parece que está muy bien hecho a mí también porque el Villarreal B que estamos viendo ahora que está en segunda división por ejemplo el otro día renovó a un chaval que creo que tiene 28 o 29 años que no sé cómo se llama pero vamos que al final para un fútbol es que el Villarreal de este año ha sido de chiste con jugadores como Javi Antiveros o Ferniño sí pero bueno Ferniño aunque sea aunque haya jugado ya en Mallorca en Villarreal primera tal sigue teniendo 24 años creo que son algo así pero esto algún central de 28 y tal que es más un equipo que un filial es que por eso yo a ver yo creo que otra manera de hacerlo sería limitar o de alguna manera ser más duro incluso con los filiales que le pongas límite de edad o límite de jugadores que por ejemplo que no les dejen jugar a los demás de 25 años por ejemplo pero bueno yo creo que el objetivo al final es ese que no puedas subir a segunda porque es que encima no es sitio para ellos y ya os digo para mí en cuanto a formación no me parece el mejor sitio segunda porque en segunda llega un momento en el que se vio en el SANS el año pasado que acabas tirando por necesidad mucho antes que por formación y es algo que le achacaba mucho a Xavi Adonso y es que el SANS hizo buen año ese año en segunda dentro de lo que cabe hizo buen año pero es que había dentro de ese buen año muchas decisiones y la confección de la plantilla que a mí me ponía malo o sea por ejemplo ver jugar antes muchas veces ama una de delantero incluso porque te competía mejor el equipo que poner a Carrica es que eso no sé ni cuántos tweets puse en contra de Xavi Adonso pero seguro que fueron unos cuantos porque era algo que hemos quedado bastante porque creo que lo ha comentado no sé si era Yago que al final el objetivo del segundo equipo es formar pero claro el club también la última etapa de formación tiene que adaptarla a lo mejor posible para que el jugador pueda rendir mejor y muchas veces ya os digo segunda ref no es una categoría para formar al jugador en última instancia es que no lo es otra cosa es que bueno que puntualmente un año bajes no pasa nada totalmente pero es que segunda ref sinceramente aquí tengo que idealizar un poquito el modelo Zubieta o cómo está ahora mismo en la real porque segunda ref me parece la categoría perfecta para los chavales que suben del juvenil o en el caso de la real son juveniles de tercer año y tienen mucho nivel para esos meterse en la categoría senior en segunda ref en vez de en tercera es mucho mejor porque tercera es una categoría muy jodida de jugar hay muchísimo juego directo los campos muchas veces son un desastre y es una categoría difícil porque creo que es más fácil estar asentado en media tabla en segunda ref que estar peleando por ascender como le ha pasado al basconia en tercera de hecho tiene también un segundo filial que es el club deportivo Subiza Dani no sé si lo conocerás de hecho han fichado a un central si no me equivoco para el basconia el atlético no me acuerdo el nombre ahora mismo John Deleuys puede ser te estoy hablando de memoria igual el nombre me baila creo que es un central John Deleuys 2003 tengo buena memoria para estas cosas no sé si es John Deleuys creo que se parece el nombre sé que es del 2003 es que hay un tal John Deleuys que ha fichado por el atlético pero no sé si procede me quiere sonar que John Deleuys procede del división de honor no lo sé es John Deleuys viene del Subiza Markel enlazando un poco que has dicho lo de promesas Jorge Aguirre y también enlazando con nuestro tema jugará en promesas no lo hemos comentado el problema con el promesas ha sido que este año ha perdido a sus tres delanteros Iván Barbero Sergio Moreno y Johnny los tres Iván Barbero y Johnny ya han cumplido con 24 años y ya se van y bueno Sergio Moreno vino cedido si no recuerdo mal del español pero bueno no lo sé la situación ahora está bastante complicada me consta que hay intención de subir a alguno del división de honor alumbreras 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 me parece que sí subirle que es muy bueno pero es lo que te decía es que primera ref para un 2004 me parece muy difícil este año se han visto muy pocos casos de jugadores que son capaces de jugar a ese nivel en su primer año posjuvenil porque el fútbol también ahora es más difícil y hay mucho nivel es que encima ya os digo es una categoría muy perra entonces me parece difícil pero el umbreras creo que va a estar cerquita yo creo que del promesas si quieres hablamos un poquito de Jorge Aire pero si eso es eso es porque ahora mismo Jorge Aire entendemos que poca competencia va a tener salvo que fichemos a algo o acabe subiendo alumbreras me parece también que del subiza un tal Daniel Sancho si no me falla la memoria juega de extremo pero también puede desenvolverse en la posición de delantero centro y y no lo sé a partir de ahí es que es lo que hay a día de hoy es que se suman no saca delanteros prácticamente bueno pero es que les pasa a todos los equipos o sea sacar la posición de delantero es muy difícil en general entonces si no puedes me parece una posición encima muy fichable o sea yo si tuviese un club o fuese el director de partido de un equipo sería una posición en la que no me no tendría miedo en fichar delanteros por lo general ya os digo luego depende del caso y tal o de acumularlos incluso como ha hecho la Real o está haciendo el Atlético en los 2006 no me parece mal lo que luego tienes que hacer es gestionarlos bien también en cuanto a Aguirre en Promesas he subido hoy por cierto el vídeo que luego luego lo podréis ver después del directo Jorge Aguirre a mí me parece un chaval que a pesar de su edad porque es 2000 o sea tiene 23 años ya creo que es un chaval que no ha explotado todavía creo que tiene muchas muy buenas condiciones es muy grande es muy grande a mí no me gusta a mí no me gusta pues yo te digo en serio yo le veo más cosas en bruto le veo más cosas que a Martón lo que pasa es que Martón sus virtudes las explota a lo bestia y sus defectos los esconde bien y con Aguirre me pasa lo contrario justo que creo que es un chaval que no se acaba de saber sacarse partido o sea Aguirre el año que hace creo que es el año pasado que empieza en segunda ref que es un pepino o sea es increíble los primeros seis meses que hace de hecho le ficha el mirandés de segunda pero es lo que os decía es que el salto desde segunda ref hasta segunda división de golpe es que es muy grande imaginaos a primera entonces a mí Aguirre me parece muy buen delantero pero Dani dime no termina luego te digo no eso que técnicamente ya te digo en controles en acciones de remate y tal me parece que puede llegar a ser mucho mejor que Martón el problema es que Martón Martón lo mejor que tiene es la mentalidad que tiene es un peleas el tío y tiene mucha confianza en sí mismo y a Jorge le noto un poquito más introvertido que le cuesta acabar de tener esa confianza en sí mismo y muchas veces en el delantero es lo que marca las diferencias lo que te quiero decir por el chat ponen por un lado mejor que hay restorpísimo Dani y luego ponen técnicamente bastante mejor que Martón no lo sé o sea realmente es lo de siempre ni tanto ni tan calvo pero sí a mí me parece mejor sin que a ver no es Benzema no es Benzema siendo delantero pero pero es buen es buen delantero tío ya te digo es verdad que para la altura que tiene el juego aéreo es bastante mejorable y sobre todo ya os digo el tema mental yo creo que le va a venir muy bien salir de la real sinceramente y me alegraría mucho porque es un jugador que me gusta mucho si la rompe en promesas la verdad lo que te quería decir Dani es que un jugador lo que has dicho que aún le falta por explotar pero un jugador de 23 años y si no explotas en primera federación ¿a qué estás esperando? es que no es una categoría tan fácil para explotar porque en realidad ha sido su primera temporada de Jorge Aire y por ejemplo mire te voy a ponerlo con otro caso que creo que se puede comparar la trayectoria que es Cortajarena ¿vale? Cortajarena y Martón este año empiezan a jugar con el Sanse porque tiene la temporada perdón sí, eso es Jorge Aire y Cortajarena que me he hecho el lío los dos son del año 2000 y los dos empiezan este año han llevado carreras más o menos diferentes pero bueno este año llegan al Sanse los dos siendo 2000 Cortajarena es un tío que yo sabía que iba a triunfar porque es que es muy bueno y encima creo que puede jugar en muchas posiciones tiene esa ventaja entonces Cortajarena desde el principio no es titular en el Sanse pero como tiene encaje por ejemplo en el rombo te puede jugar siendo el 8 el interior el interior que da equilibrio que lo suelo llamar yo o el interior ofensivo e incluso ser el media punta te puede jugar en el rombo en tres posiciones distintas y por cómo ha jugado el Sanse en muchos tramos Aguirre no podía jugar o muchas veces no jugaba con Martón juntos entonces su competencia era un tío que la estaba rompiendo en ese año entonces eso en cuanto a confianza mentalidad y tal es difícil es difícil que luego puede ser que vaya a promesas y se estrelle sí pero yo apostaría y me jugaría pasta incluso a que le va a salir buen año a Jorge Aguirre sobre todo si le dan esa baza y esa confianza de oye Jorge eres el delantero titular del equipo sí yo creo que es algo sorpresa lo será y bueno quería hacerte una preguntita Gane y es cómo valoras esta cesión que tuvo Jorge Aguirre porque me has comentado que la temporada pasada la mitad de la temporada la pasó Cío en el Mirandés creo que no contó con demasiados minutos cómo valorarías esta cesión crees que fue negativa para él a ver creo que seguramente ha tenido que ver luego en el tema de la confianza estaba precipitado yo creo que sí creo que estaba para más que segunda ref sin duda de hecho en ese tramo era el mejor delantero de segunda ref pero es lo que os digo es que la segunda ref del País Vasco hay que cogerla con pizzas muchas veces porque yo he visto muchos jugadores sobre rendir este año por ejemplo el delantero de la Realcea Imar González que el año pasado en el Pasay en tercera ni fu ni fa y este año ha jugado incluso ha sido suplente en muchos tramos y ha metido ocho goles en segunda ref y yo creo que no va a pasar de ese nivel a Imar y lo ha hecho muy bien este año pero es que la categoría no es para tanto a mí esa sensación me da entonces extrapolar el rendimiento que ha tenido y llevarlo dos categorías por encima saliendo el salto que hay me parece demasiado y seguramente en cuanto a valoración que hará el propio Jorge le ha venido mal es así que podría haberse le salido bien aún no jugando que se ha visto muchos casos también pero a Jorge yo creo que moralmente el verse casi un año y medio jugando más bien poquito o que no eres el capitán general que suelo decir yo creo que la ha matado por eso te decía que en promesas casi lo más importante va a ser que el chaval se sienta el titular del equipo claro porque recordemos Jorge Aguirre no sé si esta temporada ha sido titular en el Sanse me temo que no 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 ha jugado sobre todo Martón en muchos tramos cuando han jugado dos delanteros pues a veces ha jugado con Martón pero de hecho si están todos a priori yo creo que el acompañante de Martón arriba era Maguna y el tramo final el tramo final sin Martón ha jugado Jorge Aguirre sí ahí sí pero por bajas yo te quiero preguntar aún teniendo minutos han jugado no sé si 36 o 37 partidos que han jugado esta temporada ha marcado únicamente dos goles muchas veces es verdad que los números son un pelín engañosos pero no lo sé o sea es posible que se haya cortado un poco esa progresión que se esperaba de Jorge Aguirre quizá por la confianza o quizá por otro tipo de factores yo es que justo en el caso de Aguirre te diría que es eso porque Aguirre siempre ha sido un delantero que tenía cierta facilidad para meter o sea es que es verdad tiene gol el tío pero es que este año le veías que estaba agazado y en muchos momentos se le veía cabizbajo y joder de esto que te da el feeling en el jugador de seguida y dices este está bajo de moral y creo que la propia baja moral se ha comido al jugador y hemos visto mucho menos de lo que creo que es que ya os digo tiene 23 años ya parece difícil que apunte a primer nivel pero para que haga carrera en primera rev yo creo que es un delantero vamos sin duda Dani yo que te quiero hablar de otro jugador que igual es un poco precipitado todavía pero yo cuando veo cuando le veo jugar veo al futuro pivote de la real de aquí a dos años cuando salga Zubimendi y es Gorochategui no sé cómo le ves con Gorochategui yo tengo que decir no tenía tantas esperanzas en él y me ha sorprendido mucho creo que el salto físico cada vez es espectacular el pivote de la real de aquí a dos años a mí me parece buenísimo es que ¿sabes qué pasa? el nivel actual de Gorochategui y esto es así que ha sido titular por delante Urko está por delante Urko en su nivel lo que pasa es que el potencial de Urko está muy por encima para mi gusto que el de Gorochategui Urko técnicamente es un escándalo técnicamente pero a veces le sobran dos toques yo siempre que le veo jugador digo es que hace dos toques de más siempre y eso es algo que hay que corregir estoy de acuerdo pero luego tiene el tema de la fuerza y la contundencia que puede tener Urko muchas veces que es verdad que es un jugador que tiene excesos de confianza que es un peligro en los pivotes pero bueno mirar Busquets o sea pocos pivotes más confiados hay que Busquets que evidentemente no hay que comparar a nadie con Busquets pero quiere decir que no tiene por qué ser una carencia y puede ser una virtud si se trabaja bien el problema de Urko es que este año lo ha enfocado muy mal o sea le han salido mal las cosas pero es yo lo que muchas veces digo en la Real o sea creo que en el momento en el que se hace una apuesta más o menos ciega por un jugador la Real muere con ese o sea y se puede puede llamarse Carrica puede llamarse Turrientes y va a llamarse Urko acaban de preguntar por el chat Turrientes y a Turrientes le veo más de regambio de Merino yo creo que puede darte más ahí Turri y sobre todo el tema de la altura el tema de la altura de Turri para el puesto de pivote le veo complicado porque tiene problemas para imponerse en los duelos que luego es verdad que el año que estuvo en segunda yo dejaba la misma duda de cara a que este año se rendiese bien el primer equipo y casualmente vi los datos las estadísticas que tenía y no eran nada malas es verdad que en el juego aéreo pues bueno pero por debajo era una pasada el porcentaje de duelos que ganaba Turri quiero abrir una pregunta que han puesto por el chat no sé si vas a seguir con el tema yo voy a cambiar el tema no completamente pero sí por un poquito si quieres decir algo yo voy a decir que respecto a la temporada de Turrientes el año pasado en el Sanse yo lo poco que puede ver al Sanse Turrientes es un jugador que me gustó y sin embargo esta temporada lo que ha jugado con el primer equipo me ha dejado bastante frío entonces no lo sé Turrientes el año pasado fue para mí de largo el mejor jugador del Sanse y le veías que estaba para bastante más que segunda división que por por A por B no ha tenido minutos ni continuidad este año y lo poco que ha jugado lo que ha dicho pues no ha tenido suerte no pero precisamente por eso me sorprende que haya contado con tan pocos minutos con tan pocas oportunidades y que todo fuera a raíz de aquella falta que comete en el colisón Alfonso Pérez que acaba desencadenando en lo que desencadenó bueno lo que yo iba a comentar era un comentario que ha puesto Toni que creo que nos incumbe a todos bueno a nosotros más que a mí que es el tema de una cesión de que a ver si sabemos algo sobre una cesión de Pablo Marín o Sasuna nada yo creo que no hay nada o sea no Marín se va a quedar yo creo yo no creo que en Osasuna fuera contar con minutos sinceramente creo que hay otros solo hemos comentado rumores y tal y es un rumor que no hemos comentado entonces me ha parecido curioso pero eso lo he comentado sí 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 muy bien yo no lo he leído en ninguna parte pero igualmente creo que a día de hoy en Osasuna Pablo Marín no me termina de encajar el que siguió saliendo es Navarro en busca de minutos me pega más Navarro encajaría muy bien como sustituto de Abde no sé si se ha hablado hasta ahora de esto pero yo siempre lo he dicho con los amigos que a mí me encaja muy bien de hecho pocos sustitutos podrá encontrar seguramente mejores o Sasuna que para Abde de Navarro evidentemente teniendo en cuenta que sustituir a Abde por el nivel que tiene y la proyección es muy difícil pero te pega con Yagoba Navarro que tenga que defender que tenga que Navarro es a ver voy a hacer un poco analogía populística un populista Navarro es el típico que se le pone la etiqueta de este es extremo jugoncillo y tal es un puto vago y no es la realidad o sea Navarro es un tío trabajador y encima es un tío que hace cifras o sea Navarro es un tío que para mí de extremo te rinde de extremo izquierdo creo que es su mejor posición ahora mismo de extremo derecho te rinde bien y por dentro también o sea yo os digo en serio que si fuese un un Osasuna un Girona cualquier equipo de estos Girona suena yo creo que más que suena lo ha dicho la propia regente de la real porque es verdad que el Girona tiene muy buenos extremos pero es que a mí me encajaría de locos yo si fuese Osasuna de las primeras puertas que tocaría encima creo que un perfil así un perfil encalador profundo y en un extremo encima que te puede hacer cifras y puede romperla en tu equipo es que me parecería súper clave comentan por el chat Abde es extremo puro Navarro no no Navarro no es extremo puro pero joder se mueve muy bien en espacios reducidos que eso es una cosa que se le pide mucho a los extremos en Osasuna y que Navarro la controla muy bien y como dices hace cifras y bueno es verdad que es un jugador que podría llegar a ser interesante lo que no terminó de encontrar o sea lo más difícil creo que sería encontrar una fórmula para atraerle y que contente a los dos equipos la verdad en un minutito nos ha preguntado por tercera vez Iker opinión del fichaje de Alan Barry por Leganés mi opinión es eso que es muy positivo para la Real que un jugador que no contaba para el primer equipo y que a mí personalmente a pesar de que ha hecho buen año siendo capitán en el Santos y tal no me acaba de convencer me parece que es una buena noticia tanto para él como para la Real Vale pues llevamos ya casi hora y media de directo no sé cómo veis ir despidiendo esto la verdad que ha estado súper interesante hoy todo muy centrado un poco en los finales principalmente hoy se ha hecho hasta corto sí Dani tú alguna cosa más algún jugador más algo más no 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 pero bueno en cuanto a Navarro por sumarle a lo que ha dicho Markel Navarro es un jugador que juega muy bien en espacios cortos pero a mí me parece incluso mejor a campo abierto de hecho Navarro el año pasado tiene algún dato que sacó en segunda de 35 y pico de bueno no sé si era 35 igual me estoy tirando en el triplazo es que no me acuerdo exactamente qué dato de velocidad era pero me acuerdo que era de los más rápidos de la liga y es encima una jugada en la que es un golpeo en largo y se le ve que hace el control y después del control es cuando pilla esa velocidad a mí me parece un perfil de jugador que encajaría muy bien en banda izquierda insisto no sé si si acabará saliendo algo o lo que sea pero hostia yo si fuese la real encima pocos destinos mejores me imagino para Navarro que Osasuna que sinceramente creo que necesita ese puntito diferencial en bandas o por dentro incluso es que para jugar de media punta o de interior también creo que es un jugador muy diferente a lo que tiene porque Moy puede jugar en esa posición pero no es lo mismo es otra cosa Aymar Oroz es otra cosa también y encima es un chaval que te puede rendir igual de bien las dos bandas yo fíjate que a Reber Navarro por dentro Osasuna día de hoy no lo termino de ver no yo tampoco me gusta más en banda pero es que Navarro me parece el típico jugar que si te lo cede a tu equipo es una gofada porque te puede jugar en tres o cuatro posiciones distintas y en distintos contextos te puede sumar cosas o sea no es como Turrientes que es que yo siempre digo yo a Turrientes no me cedería porque creo que ni un equipo le va a sacar lo mejor de sí es la sensación que tengo y con Navarro me pasa todo lo contrario creo que en cualquier equipo puede sumar bueno luego es verdad que llegada una edad como el caso de Turrientes ¿qué edad tiene Turrientes? es 2002 21 así tendrá hace 21 este año bueno a ver es un chaval joven todavía que pese a no haber tenido muchos minutos este año en la Real todavía su progresión puede ir a más y yo creo que ir a más el año pasado era titular indiscutible en la Sub-21 siendo 2002 muy por encima de Gabri Vega por ejemplo que a día de hoy parece una barbaridad lo sé pero es que el año pasado pasaba esto o por encima de Antonio Blanco y todo esto es que ahora ni ha ido convocado con la Sub-21 pero el año pasado siendo un año más joven era de hecho creo que de los 2002 era el único que solía jugar no, Pacheco es 2001 es 2001 Carricaburu acabó yendo también sí, acabó yendo algo pero es que decir el que era indiscutible en el once era solamente Turri Jeremy Pino que es 2000 pero bueno Jeremy solía ir Jeremy, Ansufati y Pedri que son los tres 2002 solía ir con la absoluta por eso me refiero pero del once esto es así veías el once titular los que más minutos tenían a Sub-21 y el único que era el 2002 era Turrientes si os parece para cerrar el directo podemos repasar rápidamente toda la nueva información que ha salido hoy lo de Enzo Lefe como se pronuncie que parece que que pone dirección Rens ¿no? de donde viene Traoré un fichaje que según ha dicho Fabricio 18 17 18 billones más variables a las variables eso es y un precio que creo que la Real no debería pagar por un jugador como él que todavía pues tampoco ha hecho nada muy grande como para pagar esos números y que va en contra un poco de la política de traspasos de Roberto hay un tapado yo creo que si es que realmente lo dije el otro día que un jugador suene tanto para la Real suele ser mala señal o suele ser indicativo de que no va a acabar llegando entonces es posible que haya habido ahí juego de representantes con Enzo Lefe con intentar sacar más tajada por el supuesto interés de la Real y que luego acabe llegando otra media punta porque yo estoy casi seguro de que este verano acabará llegando un enganche y por cierto yo respecto al tema Osasuna bueno el caso Osasuna todavía no hay información mañana a lo largo de la tarde conoceremos ya la resolución y se habla de que Jesús Areso interesa al Alavés lo ha informado Ángel García de Cazurreando vía Twitter y bueno Osasuna por lo visto ya habría rechazado una oferta del conjunto vitoriano pero bueno sí que es verdad que Jesús Areso es un jugador interesante que el club cuenta con él para el primer equipo entonces el problema que tenemos ahora mismo en esa posición es que tenemos cuatro laterales derechos en plantilla a día de hoy Diego Moreno Jesús Areso Nacho Vidal y Rubén Peña si preguntamos con que Rubén Peña también puede desenvolverse algo más adelante de extremo derecho barra banda bueno mantener tres en plantilla tampoco puede ser tan descabellado pero igualmente yo creo que Diego Moreno acabará saliendo cedido casi con total seguridad y no descartaría incluso la venta de Nacho Vidal no se equivoca Marquez que he leído mucho el tema que mucha gente pedía en Twitter y tal la salida de Nacho Vidal no se si ha sido tú o no vale iba a ser leído a otros pero eso se comentaba como que que la gente era el que quería fuera ya veremos luego en que esto tenemos pendiente hacer el vídeo de Sosuna Palaya que viene que encima te lo he ido retrasando esto tengo que decir que es culpa mía porque se me han juntado muchas cosas sin problema cuando quieras cuando quieras es verdad que con los que viene me voy de vacaciones pero si es antes mejor pregunta por el chat lo de Trufert lateral izquierdo el Rennes también no sé si más que está de vacaciones en Donosti no creo que haya nada porque si no no hubiese subido una historia no ni en broma y menos siendo la real la real le da absoluta absoluta alergia todo lo que sea redes sociales que se difunda bueno ya hemos visto la realidad es que sí que hay mucha gente que habla que tiene información no sé qué pero la de Traore hasta el mismo día nadie sabía nada hasta que no esté la policlínica nadie lo va a saber es que es así y bueno respecto a la TETIC no sé si ha habido alguna novedad en el día de hoy o en los dos últimos días en ECO no el tema de Álvaro Núñez que comenté ayer que ahora parece que está el Sporting cerca tal lo he dado en una entrevista como dejando caer que su intención bueno dejando caer no directamente lo he hecho que su sueño sigue siendo debutar con el Atletic y más allá de los elija gift de Martón y tal pues poca cosa eso es pronto eso supongo que a final de semana nos dijeron veamos a ver pero por ahí vale y si encerrar lo de Raúl esta semana ya dices sí sí eso me dijeron no sé con la despedida o sea ya Martón habiéndose despedido la real con la carta pues no creo que tarde que tarde mucho me dicen por el chat que me plante la policlínica con una tienda del Decathlon espero ahí una semanita alguien alguien entrará entonces te pagamos la comida bueno mientras me deis algo al aeropuerto donde arriba ya podemos ir a ver si alguien desde Francia no estaría mal la verdad es que no pues bueno si no hay ningún esto que comentar antes de nada antes de cerrar quiero comentar que me lo ha pedido auditor expresamente que lo comente el tema de la entrevista de Taylor que hemos subido ya la tarde entrevista no tanto por el nivel futbolístico sino por el tema del racismo en el fútbol que es un tema que creo que hay que tocar y creo que es una entrevista no la más importante que hemos hecho pero en cuanto a interesante para mí sí que me lo parece así que quedáis por ahí y que mañana voy a pasar el enlace por el chat para aburrir las 28 personas que estáis por ahí en eco por cierto no lo he comentado pero antes cuando lo he leído me ha venido a la cabeza porque he visto el nombre de Taylor y digo coño de qué me suena este chaval yo a Taylor le he visto jugar en tercera división cuando estaba en el Vitoria jugando en Saldupe en Ondarra y era espectacular te tengo que decir que pocos delanteros así he visto en tercera era una barbaridad lo que corría al espacio era increíble de hecho me acuerdo un aurrera a Ondarra 1 Vitoria a 4 hace sería 5 años o así que bueno tiene un espectáculo Taylor más allá de la entrevista que he visto antes lo que había subido y tal que está muy bien pero hostia futbolísticamente también antes era una barbaridad ya le he perdido la pista totalmente pero en el Ivernian esta bueno acabo contándonos donde llegará igual le vemos en España un saludo para él también Ivernian que si no me falla a la memoria jugó previa de conferencia el año pasado creo que sí de hecho previa de Champions ha jugado o sea me comentó que previa de Champions había jugado y no sé si es con el Ivernian porque no veo ningún otro equipo de los que había jugado que esté en esa situación de poder jugar la Champions así que igual también ha sido con estos bueno pues nada os invitamos a que le echéis un vistazo Taylor Aldama sí efectivamente Taylor Aldama sí 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 así que si no hay mucho más que comentar sobre todo agradecer a Dani que nos ha dado este ratillo que como nos ha dicho está ocupado y que tenga este rato la verdad que os lo agradecemos pasaros por su canal que si con nosotros han analizado todo esto ahí tenéis por mil todo lo que nos ha dicho hoy y es un de esto muy interesante y también agradecer a toda la gente que ha estado hoy que si no habéis visto el dato hemos estado casi treinta y pico personas durante todo el directo así que agradeceros también sí 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 estaba atento hemos llegado a cien seguidores también cinto cuatro ahí está así que nada si no hay nada más que decir podemos despedir esto ¿no? dejarme acabar agradeciendo que me hayáis invitado oye que me habéis tratado muy bien encima he tenido he hablado en la hostia como siempre la verdad que luego luego se me echan cara pero nada muchísimas gracias cracks y por cierto está muy bien tío este tipo de de proyectos como el vuestro hablando encima de todo el fútbol base de chavales que que está estudiando periodismo y tal me gusta me gusta mucho apoyar este tipo de canales o sea que yo he encantado gente un placer estás invitado para cuando quieras Dani eso es aquí las puertas están abiertas para ti vale agradeceros a todos el proyecto me gusta mal eso es agradeceros a todos y nos vemos si si todo va como debe ser mañana con el caso Sasuna ya con la resolución completa veremos qué pasa y si no es mañana será el domingo con otro directo del mercado con toda la actualidad ha puesto aitor en los comentarios el canal de youtube de Dani así que bueno ahora ya que vamos a terminar os pasáis por ahí y veis el último vídeo que ha publicado eso es antes de dormir es de Jorge Aguirre encima o sea que viene viene ni pa'l caso lo tenéis fresquito más relacionado imposible Gabón a todos Gabón gente Gabón gente Gabón no los no ского one